Un hombre fue asesinado a piedras y cuchillos en inmediaciones de la invasión Singapur de Valledupar. La víctima permanece como NN en las instalaciones de medicina legal de esta ciudad. El CTI de la Fiscalía adelanta las pesquisas de este caso. Un nuevo homicidio ocurrió en Valledupar. Un hombre fue asesinado a piedras y cuchillo en inmediaciones de la invasión Singapur. Se trata de un hombre que no había sido identificado y que fue asesinado con elemento contundente y arma blanca. En hechos ocurridos a las 10 de la noche del pasado miércoles 4 de agosto, en un asentamiento conocido como Vista Hermosa, que colinda con la invasión Singapur. Habitantes del sector dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo del cuerpo del hombre en un potrero. Según testigos, esta persona se dedicaría a la venta de alucinógenos en el área. Agentes del CTI de la Fiscalía realizaron una inspección técnica al cadáver y llevaron a cabo las investigaciones correspondientes de este hecho sangriento.